Hola pequeños del cuarto Voy a hacer una retroalimentación de las tres guías que mandé La verdad es que mandé estas tres porque esto es como un repaso de lo que ustedes vieron el año pasado y es necesario que lo sepan para los contenidos nuevos que vamos a trabajar ¿Ya? La primera instrucción que les metí acá en esta guía fue pintar de color celeste los océanos y pintar un continente cada continente de un color distinto ¿Ya? Luego dice poner el nombre de los océanos y poner el nombre de los continentes Acá está como debiese haber quedado su su imagen su su dibujo ¿Ya? Este era súper fácil de hacer y la idea era reforzar algunos contenidos recuerden que la tierra se divide en dos grandes porciones una de tierra y una de agua la de agua son los océanos y la de tierra son los continentes ¿Ya? Ahí está la guía número uno La guía número dos tenía varias instrucciones yo traté de hacerlo lo más fácil posible acá para que me puedan entender dice pinta de color rojo la línea del ecuador Ustedes saben que la tierra tiene líneas que nos permiten ubicar con exactitud algunos lugares la línea del ecuador es el paralelo cero ¿Ya? Por lo tanto acá vamos a pintar de color rojo la línea del ecuador me pide que pinte de color azul el meridiano de Greenpeace dentro de esa línea imaginaria está los paralelos y los meridianos los paralelos son circunferencias que van rodeando la tierra son líneas imaginarias que van que rodean la tierra y los meridianos son semicircunferencias que van rodeando la tierra así podemos crear algo como esto en un planisferio como una cuadrícula que nos permite ubicar espacios con una localización absoluta los meridianos el meridiano cero es conocido como el meridiano de Greenwich ¿Ya? Por lo tanto aquí está pintado de color azul y me pide que pinte de color verde los trópicos de cáncer y capricor aquí está ubicados en el paralelo 23 norte y sur aproximadamente ya te voy a hacerlo lo más lo más claro posible si no le sale perfecto no importa lo importante es que ustedes entiendan para qué me sirven los paralelos y los meridianos que es para ubicar puntos exactos dentro del planisferio o dentro del planeta tierra rotula o marca los hemisferios norte y el hemisferio sur puedes pintar cada uno de un color distinto y poner su nombre ¿Ya? esta era la actividad número 2 y nos vamos a la actividad número 3 que era un poquito más larga es una guía pero la verdad es que se repite mucho lo que estábamos haciendo anteriormente primero tienen que completar el cuadro se supone que esto ustedes ya lo deben manejar en materia del año pasado y tiene que ver directamente con lo que son los paralelos y los meridianos primero tienen que definirlos ¿Ya? ¿Qué son? son círculos imaginarios dispuestos horizontalmente entre el ecuador y los polos ¿Ya? o sea son estas líneas de forma horizontal o acostaditas como pueden ver acá en la imagen que rodean a la tierra ¿Ya? van en forma de semicírculos son muchos semicírculos que van rodeando la tierra los meridianos son semicírculos ¿Ya? que van de forma vertical y rodean la tierra de polo a polo así ¿Ya? ahí semicírculos estos son los meridianos paralelos meridianos los paralelos miden la latitud y los meridianos miden la longitud aquí dice representación gráfica cuando piden representación gráfica eso quiere decir que tienen que dibujarlo así que ahí están los dibujos para que que vean como como se hacía esa parte Ya acá en el siguiente planiferio traza la siguiente línea de ubicación geográfica le está pidiendo que marquen lo mismo que habíamos hecho en la guía anterior la línea del ecuador ahí en el centro el meridiano de Greenwich los trópicos ir marcando todo ahí como corresponde y poner los nombres de los continentes que también lo habían hecho en la guía anterior por eso no los marqué acá luego que ya sabemos cómo se llaman los continentes dónde están ubicados ya tenemos que comenzar a trabajar con la información que tenemos según lo aprendizaje de las coordenadas geográficas indica lo siguiente continente que atraviesa el ecuador nos vamos a ir a la guía anterior porque ahí está un poquito más claro ¿qué continentes son los que cruza la línea del ecuador? acá con el apoyo de su otra guía pueden ver cuáles son los continentes América África y una parte de Asia una pequeña parte de Asia entonces nos vamos nuevamente a la guía y vemos América África y Asia y lo respondemos acá ¿ya? luego anota el único continente que se ubica solamente en el hemisferio sur nos vamos nuevamente podemos apoyarnos en las guías 1 y 2 que ya están hechas si trazamos la línea en el centro ¿cuál es el continente que se encuentra únicamente en el hemisferio sur? Oceanía entonces nos vamos acá lo podemos corroborar ahí está Oceanía y nos vamos a a la guía de nuevo con la que estábamos trabajando y completando ahí señala la ubicación de Chile respecto a su latitud y longitud nos vamos a la guía 2 Chile ¿dónde está Chile? Chile está ubicado aquí podríamos decir que está entre la latitud 50 y 20 y la longitud 80 oeste entonces de esa forma vamos podrían hacer una línea acá para trazar más o menos donde está ubicado Chile no es necesario que sea exacto y que abarque todo Chile sino que marquen una coordenada geográfica que apunte a un lugar de Chile ya para esto chicos tienen que saber ubicarse bien en la cuadrícula materia de tercero si no saben ubicarse en las cuadrículas háganmelo saber a través de la tía María Elisa y así yo puedo reforzar esos contenidos porque son súper importantes para trabajar en esta unidad ¿ya pequeños? está además decir que que si no tienen donde realizar las actividades pueden hacerlo en su cuaderno pueden dibujar solamente una vez el mapa pintarlo y después sobre el mismo mapa marcar todo lo que se le solicita la línea del Ecuador el meridiano de Greenwich los trópicos y todo ¿ya? y después la respuesta anota la respuesta en el cuaderno en la parte de atrás ponen guía número uno guía número dos guía número tres y así vamos ordenando en el cuaderno si las tienen impresas les voy a pedir que lo peguen al final de cuando termine su actividad la peguen en el cuaderno para mantener un orden con las guías un abrazo muy apretado a cada uno de ustedes espero que se cuiden mucho que estén en casa y que respeten en la cuarentena siempre y cuando se pueda y eso si va a salir use su mascarilla lávese bien las manos cuídense espero verlos pronto y un abrazo a cada uno de ustedes gracias 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 gracias